El mástil histórico que tenemos del año 37 se luchó para que esto fuera pueblo y se hizo ese mástil con un montón de gente, de comerciantes, porque el ferrocarril les cobraba alquileres altísimos. Y se han escrito libros para que la gente sepa que el 5 tiene gente que se inspiró en la historia del 5. Este está de Laura Morón y la chica de Peralta, este de Ciceli, está Aguado. Todos han escrito sobre lo que es ese lugar. Nosotros desde 2009 hicimos toda una réplica de lo que se hizo el día de inauguración. Hicimos misa de campaña, vinieron las autoridades, vinieron las colectividades, hicimos un acto como recordando lo que había pasado hacía tanto, 70 años atrás. Yo hoy voy, porque ya empezó, como decís vos, el turismo por un día. ¿Qué podemos mostrar ahí? Es tristísimo. Los yuyos, es impresionante la invasión que tiene. Y hemos mandado notas desde muchísimos años atrás a parques y jardines para que lo limpien con todo un cronograma de actos que hacemos. El día de las Malvinas, el día del barrio el 15 de febrero. ¿Cómo no van a mantener un lugar así? Alguien se tiene que hacer cargo. Parezco una loca pidiendo. Piden la limpieza ya, inmediata de este máster. Sí, tiene que ser ya y mantenerlo, no que lo limpien el día que vienen los de turista. Porque se pueden hasta fracturar algo, porque ahí eso no tiene control los yuyos que están. Eso es lo que yo pido, que por favor se preocupen que esto tiene historia, tiene historia todo lo que es el mástil.